Bienvenidos, amantes de las inserciones tácticas. Hoy regresamos a uno de los mejores simuladores policíacos tácticos y deliciosos del internet. Así es, les hablo de Ready or Not. Después de haber leído el comentario de Aleya en MX, decidí hacer este video para ayudar a la comunidad. Así que vamos a ver cómo dar órdenes a tu escuadrón de NPCs en Ready or Not. Lo primero que haremos será desplegar el menú órdenes. Para hacer esto, tendrás que presionar la rueda de tu ratón y una vez hecho esto, tendrás entre 6 y 8 opciones de órdenes en pantalla. Esto dependerá de hacia dónde esté apuntando tu personaje. Para seleccionarlas, tendrás que hacerlo con las teclas numéricas superiores de tu teclado, que son las que estás viendo en este momento. Si te encuentras apuntando a una zona abierta, podrás ver que tu menú de órdenes estará numerado del 1 al 6. En el número 1 tendremos Desplazamiento A, que funciona para decirle a tu equipo hacia dónde quieres que ellos se posicionen. En el número 2 tendremos Información. En el número 3, Acubierto. En el número 4, Esperar. En el número 5, Desplegar. Y en el número 6 tendremos Área de Búsqueda, que les permitirá a los miembros de tu escuadrón buscar en una área específica, ya sea evidencia o asegurar enemigos abatidos o que se hayan rendido. Si te das cuenta, en las órdenes 1, 3, 4 y 6 son órdenes únicas, pero en las órdenes 2 y 5 podrás ver que ambas órdenes tienen tres líneas horizontales. Esto significa que en cada orden tendrás un nuevo submenú para comandar de manera más específica a tu escuadrón. Como indicar el tipo de formación en el caso del orden número 2 o en el caso de la orden número 5, funcionará para decirle a tu equipo cuándo utilizar sus granadas o equipamiento como lo puede ser un escudo balístico. En el caso de estar apuntando hacia una puerta, se desplegarán 8 opciones nuevas dentro del primer menú. En el número 1 tendremos Agrupar. En el número 2 tendremos Abrir. En el número 3 tendremos Romper. En el 4 tendremos Escanear. En el 5 será Espejo bajo la puerta. En el número 6 será Colocar cuña. En el número 7 será Acubierto. Y en el número 8 será Abrir puerta. Si te das cuenta, cada una de las primeras cuatro opciones tendrá su propio submenú. En Agrupar te permitirá decirle a tu escuadrón qué tipo de formación deberán tomar para irrumpir en una habitación, ya sea todos cargados del lado derecho, del lado izquierdo o de manera central. En la segunda orden que es Abrir te permitirá indicar si quieres que esa puerta sea despejada con algún tipo de granada, ya sea arrojada con la mano o en el caso de tener un lanzagranadas podrás indicar a tu equipo que lo hagan con esta herramienta. La sexta opción, dentro del submenú, dice Despejar con líder. Esto significa que tu escuadrón esperará hasta que tú tomes la iniciativa para abrir la puerta y ellos te seguirán. En la tercera opción tendrás múltiples órdenes a elegir. Dependiendo de la situación o de tu estilo de juego, esta opción te permitirá decidir en cómo entrar a una habitación para limpiarla, ya sea desde patear la puerta, usar una escopeta para romper la cerradura, colocar C2 en la manija y volar la puerta, utilizar un ariete o bien decirle a tu escuadrón que esperen hasta que tú seas quien toma la iniciativa. Cada una de las cinco opciones del menú romper también tiene submenús, las cuales te permitirán limpiar una habitación de manera más específica y más profesional. Ya sea que después de abrir una puerta con alguna de las opciones ya mencionadas, podrás decirle a tu escuadrón que a continuación arrojen una granada flash, un stinger o utilizar alguna otra opción de tu equipo táctico. Ahora llegamos a la orden número cuatro, que es escanear, la cual permitirá que uno de los miembros de tu escuadrón pueda revisar las puertas que están cerradas, ya sea con alguna de las tres opciones que estás viendo. ¿Cuál tendrás que usar? Eso será decisión tuya. En el número cinco tendremos espejo bajo la puerta. Esto hará que tu equipo revise por debajo de la puerta si es que del otro lado hay enemigos. Para realizar esta acción tendrás que hacer uso de la herramienta que estás viendo en pantalla. Es una buena opción ya que podrás hacer un reconocimiento del área sin exponer tanto a tu escuadrón y dependiendo del resultado podrás definir qué estrategia usar para entrar y limpiar esa habitación. En el número seis tendremos colocar cuña, el cual permitirá que uno de los miembros de tu escuadrón coloque un pequeño tope debajo de la puerta para evitar que ésta sea abierta y termine siendo sorprendido por alguno de los enemigos. En el número siete tendremos a cubierto y en el número ocho tendremos abrir puerta. Creo que ambas opciones son bastante lógicas, así que no nos tomaremos tiempo para explicar alguna de estas dos. Ahora tomaremos una de las mejores dinámicas que también tiene Radio Ornod, que es a cómo dividir tu escuadrón en dos grupos. Para hacer esto solo tendrás que girar hacia arriba o hacia abajo la rueda de tu ratón. Te darás cuenta que en la esquina inferior derecha de la pantalla las letras empezarán a cambiar entre los colores azul, rojo y amarillo. Siendo el color amarillo órdenes para los cuatro miembros de tu equipo al mismo tiempo. Si te fijas un poco más arriba verás que el escuadrón ya está subdivido en equipo rojo y equipo azul, así que no necesitas preocuparte por buscar acomodar a los miembros de tu equipo. Conociendo toda esta información, podrás dar todas las órdenes exclusivamente al equipo azul o al equipo rojo, logrando hacer mejores tácticas en el campo de operación. Espero les haya gustado esta información y que les haya gustado el video. Si fue así, no te olvides de demostrarlo dejando un me gusta y suscribiéndote al canal, que eso me ayuda mucho para poder seguir creciendo con la comunidad de Los y Papirines. Si conoces alguna otra opción que haya hecho falta dentro de este video, no te olvides de dejarla allá abajo en los comentarios para que podamos conocerla todos y mejorar nuestras tácticas en el campo operativo. Así que ya saben, yo soy Richo Maya y nos vemos en el próximo video y en el siguiente directo. Bye bye.